Hoy se conmemoran seis años del terremoto 8,8 grados que afectó a la zona central de nuestro país el 27 de febrero de 2010. Dejó más de 296 mil damnificados a nivel nacional. Las cifras oficiales hablan de un avance en la reconstrucción superior al 95%, debatido, eso sí, por las autoridades locales, en las zonas más afectadas principalmente. Queremos conversar de este y otros temas también con el diputado de la UDI, Isa Cort. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias a ti. Diputado Cort, usted viene de la región de O'Higgins, una zona afectada precisamente por este terremoto y posterior tsunami. ¿Las cifras que entrega el gobierno le calzan con lo que usted ve en terreno respecto a la reconstrucción? Efectivamente yo tengo la responsabilidad de representar a la ciudad de Rancagua, la capital regional, en donde más allá de que se haya visto afectada por el terremoto de hace seis años atrás, se vio devastada la región de O'Higgins. Nosotros tuvimos casos de muertes concretas, o sea, se derrumbaron en el caso de Rancagua, la Villa Cordillera, por ejemplo, tuvimos muertes, tuvimos viviendas sociales que se vieron totalmente destruidas, colapsaron conjuntos arquitectónicos sociales, me refiero a viviendas que las fueron edificadas y construidas por el propio gobierno, por el Estado de Chile, que se vieron colapsadas, y eso produjo una situación social muy fuerte. En donde, en primer lugar aquí, yo esto lo reconozco más allá que venga de mi sector, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, particularmente el ex intendente de la región y luego ex ministro de vivienda, Rodrigo Pérez Maquiena, llevaron a cabo una reconstrucción muy seria, muy ambiciosa, y lo cual la historia finalmente, incluso mucho más el panorama internacional, se lo reconoce, en el sentido que se reconstruyó y se avanzó de manera notable en cuatro años. Esa situación, hoy en día, se ve que ha ido avanzando, son cosas ya quizás menos urgentes las que faltan por reconstruir, pero no por eso, no menos responsables y no menos necesarias. Nosotros tenemos que tener claridad de que la reconstrucción es tarea de todos. Es del Estado, no es de un gobierno. Entonces, cuando vemos que algunos agentes del Estado, o algunos políticos de gobierno u oposición, quieren politizar el tema, finalmente lo único que hacen es afectar aquel 5%, o 4, o 3, o 2, o 10, o a lo mismo dejemos de lado las cifras, que no se han visto resueltos sus problemas. Y es una situación compleja porque Chile es un país sísmico, porque ningún gobierno, ninguna autoridad quiere tener un terremoto. Pero en ese sentido, lo que debemos nosotros, junto con terminar la reconstrucción del terremoto del 27 de febrero, tenemos que preocuparnos nosotros de buscar fórmulas de avanzar integralmente el Estado. Por ejemplo, y aquí... Como cambios más estructurales. Y aquí voy a un llamado al gobierno, al Ministerio del Interior, al tema legislativo, temas del Congreso, por ejemplo, un proyecto de ley que modernice la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia. Mucho se habla, pero se dice, y se hace poco. Lo único nuevo es el edificio, digamos, pero acá en las oficinas centrales de Santiago, pero el proyecto sigue durmiendo y no ha avanzado. O sea, analicemos cómo funciona la ONEMI. La ONEMI en este momento depende políticamente del Ministro del Interior. El Ministro del Interior está ocupado de millones de problemas políticos que busca resolver, desde la Araucanía hasta problemas como el señor Riquelme, que hace poco presentó su renuncia. O sea, créanme que él está, crean ustedes, que está realmente conectado con eso. Por lo tanto, necesitamos una ONEMI que sea del Estado, más que del gobierno de turno, más que sea un tema político. ¿Por qué? Porque después del terremoto del 27 de febrero, volvimos a tener distintos fenómenos de naturaleza. Nosotros ahora en el mes de marzo, particularmente dentro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, voy a presentar un proyecto de ley que va a ser firmado por todos los integrantes de la Comisión. Es un proyecto de mi autoría, pero los voy a invitar para que sea un tema transversal. Aquí, por ejemplo, cada vez que haya una catástrofe en Chile, o haya una alerta naranja en adelante, todos los servicios eléctricos tengan la obligación por ley de dar un servicio de 800 para que la gente pueda llamar y tener información. Hoy en día, la gente llama por teléfono, que se corta la luz ante una situación de emergencia, llaman, se consumen toda su tarjeta telefónica, todo su saldo, para recién que le digan que espere 10 minutos... Claro, no tiene respuesta. No tiene respuesta. Por lo tanto, proyectos de ley concretos son los que necesitamos para avanzar. Diputado, pero han pasado 6 años desde el terremoto y el tsunami, y la ONEMI todavía no tiene una nueva organización, una nueva ley que respalde efectivamente un sistema de protección civil a la altura. ¿Por qué no ha salido adelante este proyecto? Yo creo que, lamentablemente, no ha sido una prioridad de los gobiernos, los últimos 3 años del gobierno del presidente Peñera, aunque yo lo entiendo y en ese sentido voy a jugar de local en el sentido oficialista, en el caso del gobierno de él, porque estaba más preocupado de la reconstrucción, para llegar a un 95% de reconstrucción, los primeros 4 años fueron fundamentales de avanzar, en superar incluso el 90% de los primeros 4 años, pero aquí finalmente necesitamos una política de Estado, y aquí necesitamos los parlamentarios también, por ejemplo, ser capaces de poder avanzar en esto. El año pasado, junto a los senadores Alejandro García Buedoro, Juan Pablo Letelier y Francisco Chaguán, además del diputado Jorge Zavac, tuvimos la oportunidad de visitar formalmente el gobierno japonés. Estuvimos en Tokio, en una visita que hicimos, en donde uno de los temas trascendentales era aprender del modelo japonés con respecto al modelo de emergencia. O sea, que Japón es muy precioso a nosotros en el sentido de tsunamis, de terremotos, pero ellos se le adicionan plantas nucleares, una serie de situaciones más complejas aún. Ahí tenemos un modelo complejo, un modelo pero que funciona a seguir, por ejemplo. Y nosotros tenemos muy buenas razones de diplomática. Chile es un país que es visto a nivel internacional como un país ejemplo, pero si nosotros no estamos dispuestos a actualizar nuestro sistema legislativo, y aquí el gobierno debe, finalmente, más que entregar las cifras, debe preocuparse de que el llamado del ministro Jorge Burgo a poder presentar un proyecto de ley que vaya a la mano de las necesidades que tiene el país para amonizar el sistema legal en general. Diputado, usted hablaba de que la reconstrucción de un país o enfrentar una catástrofe como la que enfrentamos el 27F del 2010 es un tema de Estado y no más de gobierno. ¿Ha habido continuidad en ese sentido, en la reconstrucción que inició entonces el gobierno de Sebastián Piñera con el segundo mandato de la presidenta Bachelet? Yo quiero creer que sí, y espero que sea la tónica finalmente, que el estilo que puso el gobierno del presidente Sebastián Piñera sea un estilo también de dinamismo, un estilo de seriedad, un estilo de decisión, querer reconstruir el país. Lo que pasa es que tenemos tristes ejemplos, y no quiero la comparación porque yo creo que no avanza, pero el caso de Tocopilla, por ejemplo, el caso de la cuarta región, que si se apuraron o no se apuraron, el caso de los aluviones es la tercera región. Entonces aquí no se trata de venir a comparar políticamente, aquí lo que la ciudadanía demanda y las gentes afectadas hoy en día y los que nos vamos a ver afectados en el futuro, porque aquí finalmente nadie está libre de una catástrofe, es que busquemos políticas de Estado. Y aquí la invitación, el llamado es a las autoridades del gobierno a que hagamos una mesa redonda, hagamos una mesa transversal, con las fuerzas armadas, que son los primeros que están ahí disponibles con material tanto de maquinaria pesada como con contingente humano, a las policías, que son los que revelan la seguridad. Por ejemplo, actualizar sistemas de que la ley no permita, por ejemplo, la venta sobre precios en zonas de catástrofe. Otra situación que, por ejemplo, el Ministerio de Economía podría plantear. Pero más allá de ir picando proyectos de ley, hagamos una gran reforma a sistemas de emergencia en Chile. Diputado, queríamos hablar de otros temas también en esta jornada, en particular respecto a lo que está ocurriendo con Galvarino Pablaza en Argentina. Ustedes y el gobierno chileno del Estado están buscando la extradición de Galvarino Pablaza. Y en las últimas semanas hemos visto, a mi juicio, ciertas señales contradictorias. Y me gustaría que las analizáramos. Por una parte, daba la impresión de que el cambio de gobierno en Argentina y la llegada de Mauricio Macri, incluso lo dijo la propia canciller en su visita a nuestro país, la vicepresidenta argentina más bien, daba la impresión de que con el nuevo gobierno había más posibilidades de que Galvarino Pablaza fuera extraditado efectivamente. Y la semana pasada conocíamos la apelación que presentó el gobierno argentino que da la impresión, bloquea en definitiva la salida de Galvarino Pablaza. A su juicio, ¿es errático el comportamiento del gobierno argentino o no? A ver, aclaremos que más allá que sea el gobierno de turno, o nosotros los parlamentarios o la UDI en los que estén pidiendo la extradición de la señora Pablaza es el Estado de Chile que lo está pidiendo. Porque el que pida extradición formalmente a la Corte Suprema chilena es el ministro instructor de la causa que es el ministro Mario Carrosa, ministro de la Corte de Operaciones de Santiago. Él le pide a la Corte Suprema. La Corte Suprema lo revisa en su conjunto por la sala penal. O sea, aquí son los ministros, los máximos ministros del Tribunal de lo Penal quienes revisan y dan luz verde a la petición de extradición. Por lo tanto, aquí no es un tema ni político del gobierno de turno ni nada. Es el Estado de Chile que lo pide. ¿A través de quién? Del gobierno que es la Cancillería en la que canaliza esta situación. Nosotros como militantes de la UDI como parlamentarios respaldamos esa situación porque somos los que buscamos y somos uno de los querellantes de la causa junto al Estado de Chile a través del gobierno, junto a la familia del Senado Jaime Guzmán, los que buscamos hacer justicia. Porque no puede ser que un caso que sucedió hace 25 años atrás, un atentado terrorista que quiso quebrantar el retorno a la democracia en nuestro país, que haya buscado matar y que mató, asesinó a un senador en ejercicio, caso inédito en el país, solo porque pensaba distinto, la verdad las cosas es que esas situaciones son las que hemos querido erradicar, pero para poder erradicarlas de verdad tenemos que hacer justicia. Y en este momento no se ha hecho justicia. Y el gobierno argentino, vuelvo a la pregunta original, ¿cree usted que está actuando erraticamente o no? ¿Cómo entender estas señales que está enviando, por ejemplo, cuando apela a una decisión que daba la impresión favorecida la llegada de Apablaza a nuestro país? Mire, el gobierno argentino al revés, yo creo que ha tenido una actitud bastante proactiva el gobierno del presidente Macri. Ha habido un cambio en la actitud y eso nosotros lo reconocemos. Junto al exdiputado actual vicepresidente de la UDI, el Munduruchans, hace unas tres semanas atrás tuve la oportunidad de ir por el día a Buenos Aires, una visita que no fue una aventura particular de la UDI, una visita que nos acompañó el embajador José Antonio Viragallo, coordinado incluso por la propia cancillería chilena toda esta visita y una situación que lo que demostró es poder generar diálogo y en primer lugar recibimos las puertas abiertas y no puertas cerradas como lo sentíamos muchas veces en el gobierno anterior. Segundo lugar, el gobierno, ahora saquémosle la administración, si es el gobierno de la presidenta Fernández o el gobierno del presidente Macri, efectivamente es quien le entrega el carácter de refugiado al señor Apablaza. Ahora, otro poder del Estado argentino que es el Poder Judicial dice que se puede investigar y que Chile puede tener acceso a investigar y a solicitar que se revise la calidad de refugiado para quitarle esa calidad de refugiado. Para investigar si está bien atorgada o no está bien atorgada la calidad. Entonces, el propio gobierno ahora que lo administra otra facción política debe, porque fue el mismo gobierno que se lo entregó, debe apelar. O sea, usted dice que esa apelación es una formalidad más bien para mantener cierta línea o coherencia. Es un tema procesal, es un tema que se le obliga, es como cuando el Consejo ofensa del Estado en Chile tiene la obligación procesal de hacer una determinada acción. Si lo que eso no nos preocupa y aquí sí hacemos un llamado a la consecuencia tal como lo hemos visto cuando vino la vicepresidenta argentina a Chile, cuando el propio canciller Aldo Muñoz nos confirma nosotros que en su reunión con la canciller argentina le manifestó la voluntad de avanzar en este aspecto desde el punto de vista legal lógicamente, es que queremos ver cuál es el contenido de esa apelación, a la cual aún nosotros no hemos tenido acceso. El contenido, una vez que nosotros lo conozcamos, formalmente tenemos cinco días para contrarresponder a esa apelación, pero lo que nosotros buscamos es que ese contenido sea en la forma y no en el fondo. Porque en el fondo la cosa ya está juzgada, en el fondo en el año 2010 la Corte Suprema argentina por la unanimidad de los miembros del pleno de la Corte Suprema otorgó la extradición del señor Apablaza a Chile. Pero luego se le entrega la calidad de refugiado. Es que posteriormente se le entrega, a nosotros nos cuesta entenderlo, ¿sabe por qué? Porque en Chile una resolución que sea posterior a la Corte Suprema es imposible, la Corte Suprema siempre es la última palabra. En el caso argentino el punto de vista procesal administrativo funciona distinto. El punto es el siguiente Sebastián, es que el señor Apablaza tal como lo ha querido plantear a través de medios de comunicación o sus propios defensores lo dicen, si el señor Apablaza fuera inocente yo le pregunto por qué el señor Apablaza no viene a los tribunales chilenos. Bueno, lo explicó su abogado Alberto Espinoza esta semana conversando aquí en CNN Chile dice que aquí en Chile hay riesgos y amenazas para su seguridad física y mental además y es por eso y psíquica más bien y es por eso que él no puede venir a enfrentar a la Corte a la Justicia Chile. Yo le pregunto al señor abogado de señora Apablaza Alberto Espinoza Alberto Espinoza que los riesgos pasaron una vez que se disuelve el Frente Patriótico Manuel Rodríguez aquí quienes quisieron poner en riesgo la democracia en este país es la izquierda a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que no solamente buscó poner en riesgo una situación él le quitó la vida a un senador en ejercicio a un senador democráticamente electo por lo tanto aquí los riesgos de parte de la defensa de él la verdad son argumentos que nadie le puede creer una situación que en Chile funciona el Estado de Derecho lo hemos visto en los últimos casos han sido juzgadas las personas más influyentes o más importantes del país o sus familiares y todos han debido pasar por la justicia o sea el señor Apablaza tiene un carácter administrativo por un país amigo un país vecino y es por eso que no viene a presentarse de riesgo no hablemos porque el Frente Patriótico Manuel Rodríguez no creo que quiera atacar ahora al señor Apablaza en definitiva diputado usted cree que está bien encaminada la extradición efectiva de Galvarino Apablaza yo estoy muy confiado de los pasos que hemos seguido de hecho ese mismo día que Argentina apela ese mismo día Argentina a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la OEA nos demanda a nosotros una comunicación responde a una solicitud que hace la UDI la Fundación Jaime Guzmán y la familia del señor Jaime Guzmán para despedirnos que tengamos una mesa de diálogo con un objetivo muy concreto para que podamos buscar una solución amistosa ¿de qué manera se puede llevar adelante esa solución amistosa? a mí me quedan las dudas respecto a cómo se puede concretar algo así cuando estamos hablando de temas legales en definitiva hay quien revisa finalmente cómo se lleva a cabo esa solución amistosa en la propia Comisión Interamericana de Derecho Humano nosotros no podemos como parte no podemos avanzar en qué esperamos porque primero que todo faltaríamos unas cosas trascendentales de una comisión amistosa una comisión de diálogo que es el secreto que es la reserva justamente para no hacerlo a través de la corte se hace una comisión reservada y las propuestas que se van a hacer en su momento van a ser de carácter confidencial pero en ese sentido nosotros esperamos tal como Argentina nos dice hagamos una mesa de diálogo para buscar una solución amistosa nosotros decimos ok veamos cuál es la propuesta concreta y nos hallaremos a esa pero en ese sentido yo estoy confiado y convencido de que la justicia va a tardar pero va a llegar al caso de Jaime Guzmán diputado Corti gracias por haber venido hoy día gracias por la invitación